Música Los puntos más importantes que se pueden mejorar y se pueden mejorar sin grandes complicaciones y sin inversiones prácticamente en cuanto al buen trato de los animales son primero evitar 4 o 5 cosas que son muy habituales y que son funestas porque realmente lo ponen muy mal al vacuno, le desagrada muchísimo, lo estresan, lo asustan, lo ponen nervioso, lo ponen agresivo y todo eso va en detrimento de su producción, digamos, si es un animal que va para faena, la carne no va a ser buena y si es un animal que está en producción, digamos, que vamos a inseminar, por ejemplo, y bueno, vamos a tener menos preñez, que son el apuro en el trabajo con el vacuno, o sea, apurar a los animales es bastante común y es muy malo y en esto me apoyo José Hernández, así que nadie me va a acusar de inventar cosas, pues José Hernández decía que nunca había que sacar a la hacienda de su paso natural, que es una gran lección. Otra cosa que es bastante común en el trabajo con animales es la presencia de perros, yo no digo que hay que erradicar los perros de los campos de ninguna manera, yo tengo perros, pero lo que he aprendido después de 20 años de tratar de incorporar al perro a mi sistema de trabajo es que el perro en los corrales, en el embarque, en lugares más o menos cerrados, es pernicioso, lo pone muy nervioso al animal y en general nos da más trabajo. Y en el trabajo, digamos, en el potrero a campo abierto, tienen que ser buenos perros, perros obedientes, perros que trabajen a cierta distancia, porque si no las vacas se ponen locas. En la época de aparición no debería haber perros alrededor de las vacas. Una tercera cosa que es bastante común, digamos, en el manejo es apretar mucho a los animales, asinarlos mucho, asinarlos en la manga, en el toril, en el camión también, sobrecargarlo, y eso produce grandes pérdidas. El animal tiene que sentir que tiene cierto espacio, si no siente eso, se desespera y trata de escaparse, por eso salta de la manga para afuera, salta del toril para afuera, por eso atropellan las puertas y montones de cosas más, que lo único que hacen es producirnos pérdidas. Y, bueno, básicamente son esas cosas, bueno, después pegarle, gritarle a los animales es totalmente contraproducente, o sea, en vez de hacer que el animal haga lo que nosotros queremos, en general lo que conseguimos es que se nos ponga en contra. Y, digamos, aparte de estas cosas que no habría que hacer porque son dañinas, hay ciertas cosas que podemos hacer por la positiva, digamos, que son aprovechar el instinto de manada que tiene el vacuno, que le gusta moverse en grupo, entonces, bueno, hay que tratar de moverlo siempre en grupo. Si queremos cargar un camión, no vamos a cargar un animal solo en el camión, tenemos que cargar un grupo de animales. Y si nos quedó un animal solo al final, que se volvió para atrás, no lo vamos a cargar solo, salvo que estemos dispuestos a perder plata, sino que lo vamos a cargar mucho más fácil descargando animales del camión y volviendo a cargar el lotecito todo junto. Y lo mismo para cargar la manga y para cualquier trabajo que uno tenga que hacer con animales, hay que aprovechar su instinto gregario. Y el otro instinto que tiene es el instinto de fuga, que es natural en ellos, porque son animales de presa, no son animales de ataque. Entonces, frente a un animal de ataque como somos nosotros, lo que tratan de hacer es mantener una distancia prudencial, alejarse, y lo que hay que hacer es aprovechar para que se aleje hacia donde queremos que vaya. O sea, que se aleje hacia el camión, hacia la manga, hacia el bañadero, etc. Así que eso es, así en breve resumen, lo que yo recomiendo. Yo para esto lo que uso son banderas, pero no es el, digamos, la solución de todo no es usar banderas. Bienestar animal no es usar banderas. Hay gente que piensa que no, hay bienestar animal porque se usan banderas o porque los corrales son redondos. No, no. El bienestar animal surge de que uno sabe tratar bien a los animales. Tratarlos bien es saber tratarlos de acuerdo a su naturaleza, no darle palmaditas. Así que usa las banderas porque los animales respetan mucho las señales visuales y al ver la bandera no entienden que uno está por un lado y la bandera por el otro, sino que piensan que uno es un mismo animal, que es lo mismo que pasa con los toreros. Si los animales distinguieran el capote del torero, llevarían la carga al toro y al torero y morirían toreros todos los domingos en las corridas, ¿no es cierto? Pero no, como no ve bien, cree que lo que le amenaza es el capote y carga contra el capote. Y ese es el espectáculo. ¡Gracias!